¿Qué es esto? A ver, la tarta del papu Bueno, tengo ganas de comer Vamos a ver Que hay de comida, hola Lulu, ¿cómo estás? Vamos A ver, uh, ¿qué me dejaron ahí? Oh, me dejaron la tarta del papu Ew ¿Les puedo contar algo? Yo también, cada vez que corto una pizza Y agarro las primeras dos porciones Eh, pienso que es un Pac-Man Me pasa lo mismo Amigo, no hay más, boludo Me boronan, si no es